Venga, vamos a hacer... Me apetece más junca ahora, no sé Venga, a ver si me encuentro los amigos de siempre Estos que me meten siempre palizas, tío Madre mía Cómo mato a la gente, qué puntería tiene El último combate que he hecho, tío Vaya lagazos, no le daba, tío Con el... El arma... La bio-weapon No le daba, no sé Vamos a ver Ya tenemos a los amigos Ahora solo falta que cargue el mapa Y a repartir unos tiros aquí todos Tiros y golpetazos con las... Abominaciones biológicas Ahí estamos Vale, 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 vale Voy a coger esas balas Venga Perfecto Vamos a ver si encontramos a alguien ahí ¿Le ha matado? ¿No? ¿He fallado? ¡Me ha matado él a mí! ¡Me ha matado él a mí! Vaya por Dios, tío No le he dado, o sea O es el lag o no sé cómo me ha chutado ¡Vaya por Dios, tío, 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 tío Cuidado ¡Toma ahí! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! ¡No lo he matado! ¿No lo he invisible? ¡Me voy! ¡Oh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hostia, tío! ¡Me persiguen todos! ¡Oh! ¡Hala! Y no coge ningún vial, ¿no? ¡No! ¡Me ha denegado mi... mi... ¡He perdido todos los puntos, ¿no? ¡Me cagaste en la... ¡Dios! ¡Que me estás, continente! ¡El lagazo, tío! ¡O a lo mejor solo tengo lag yo, tío! ¡No lo tengo! ¡Hostias! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nadie ahora, tío! ¡Venga! ¡No quiero por este! ¡Vamos, Nemesis! ¡Ejecución! ¡Vamos! 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 Vamos a repartirnos aquí Tío, voy penúltimo, tío Dios, qué mal, ¿no? Pues nada, tío No mato a nadie La gente aquí juega que te cagas, ¿eh? Qué bien, bueno ¡Gracias!